Música Dame una oportunidad En realidad yo si te voy a amar Y también te voy a valorar Porque te mereces hoy más Nena dame una oportunidad En realidad yo si te voy a amar Y también te voy a valorar Porque te mereces hoy más Pasan los días y me enamoro más de ti Porque este cariño es inmenso hacia ti Aún recuerdo cuando en tus palabras me acogí Y ahora si te vas te extrañaré mucho maní Eres hermosa como un girasol Yeah, yeah Me quedo ciego cuando volteo a ver el sol Pero recuerdo que eres mejor que el mármol Tú eres mi suerte como si fueras un trébol Eres hermosa como un girasol Yeah, yeah Me quedo ciego cuando volteo a ver el sol Pero recuerdo que eres mejor que el mármol Tú eres mi suerte como si fueras un trébol ¿Qué quieres si fueras un trébol? ¿Qué quieres si esoría? ¿Qué quieres pues? No, 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 si tú. No, no, si te vas a dar laión No, 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 sé No, 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 Tamara